La pila es un dispositivo que convierte la energía química en energía eléctrica a través de un proceso químico transitorio que se utiliza en controles, linternas, relojes y otros dispositivos que lo necesitan para su debido funcionamiento. Esta investigación abarca la problemática que surge cuando extraemos las pilas de estos dispositivos y las pilas ya no son reutilizables, causando así una gran contaminación al medio ambiente. Por eso se propone producir un fertilizante a base de zinc y manganeso de las pilas recicladas para demostrar su efectividad en el crecimiento de lechugas y por consiguiente disminuir la cantidad de contaminantes que las pilas emiten al medio ambiente. El fertilizante es una sustancia que contiene nutrientes que permiten mantener o aumentar el contenido de estos elementos y así ayudar y estimular el crecimiento de las plantas. En este caso el zinc y el manganeso son nutrientes esenciales para el suelo, ya que el zinc ayuda en la formación de clorofila y el manganeso participa en el proceso de fotosíntesis. En el proyecto se realizó un prototipo de glow bots que permite la extracción del zinc y el manganeso de la pila de forma segura. Luego de extraer los elementos necesarios y realizar el fertilizante, se procedió a la aplicación del fertilizante en la tierra. En total se trasplantaron 20 lechugas, 10 con el tratamiento de fertilizante y 10 lechugas como testigo. Luego de 3 semanas del experimento, la lechuga con el tratamiento de fertilizante presentó una altura de 6 centímetros con una cantidad de 6 hojas y un color verde. En cambio, la lechuga testigo presentó una altura de 4 centímetros con una cantidad de 5 hojas y un color verde un poco más claro. ¡Suscríbete al canal!